Los participantes fue el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, quien está en la línea. Alejandro, buenas tardes. Julio, qué gusto y qué placer estar con todos nuestros escuchas. Gracias, Alejandro. ¿Cómo estuvo ayer? ¿Participaste en la marcha contra los jueces corruptos? Sí, mira, es que no puede ser que en un esfuerzo enorme, como ha pedido la ciudadanía del pueblo mexicano, bueno, se corta el teléfono, ya sabe que siempre hay los problemas naturales de un servicio telefónico que tenemos en nuestro país, que es deficiente a veces en la cuestión celular y desde luego problemas técnicos de toda índole. No es la idea culpar a nadie, así es nuestra realidad y con ella trabajamos. Alejandro Solalinde estuvo ahí, hizo declaraciones muy interesantes y además la marcha en sí, pues es una muestra del enojo de la población contra lo que es algo sabido y conocido, ese ámbito de corrupción en el poder judicial, donde todo se mueve con dinero y todo parece favorecer solo a unos cuantos intereses. Regresamos con Alejandro Solalinde. Alejandro, ya estamos. Disculpa, hermano, ya es que no puede ser que justamente este poder judicial no esté en la tónica del cambio y que siga la inercia de ese servilismo, de este poder hacia la oligarquía, hacia los políticos en torno. Como ahora ya no hay políticos que estén mandando sobre los demás poderes, encontramos precisamente esa relevancia cuando tocan el dinero, cuando no se habla de justicia. Yo sí estoy muy preocupado, muy preocupado más que nada porque todos queremos el cambio, pero se ve que este poder guarda su dinero, defiende su dinero y no es sensible. Y no digo todo porque hay algunos jueces que sí son sensibles y honestos, no vamos a decir que es general, pero ¿cómo sientes tú que esos amparos estén al servicio de la oligarquía? ¿De quién más dinero tiene para frenar los planes del nuevo México, de todo lo que queremos los mexicanos? Es lamentable, Julio. Claro, porque además, entre otras cosas, pues pareciera que hay un proceso en el cual se trata de frenar todo lo que implique las posibilidades de cambio del nuevo momento político que se vive en México, como si el Poder Judicial se estuviese convirtiendo en el poder de la reacción de la oposición al avance de las ideas de cambio. Yo te voy a decir, Julio, cómo veo esto a profundidad. En el fondo, lo que está defendiendo esta parte mafiosa del Poder Judicial es la no separación de los poderes fácticos sobre la clase política al suspender ese proyecto absurdo de hacerle un aeropuerto en una laguna, en un lago, pero además de eso, el costo tan grande que tenía para hipotecar el mismo pueblo, es la reacción violenta, o sea, no está dispuesta la oligarquía a dejarse, a perder el privilegio de estar mangoneando a la clase política. Lo que se paró en este aeropuerto es precisamente eso. Ya habían hecho planes inmobiliarios, una gran inversión, y claro, los encargados de la justicia supuestamente, pues son los que avalan esta clase oligárquica que está dañando tanto al país. Entonces, en el fondo, eso es la lucha de esas 15 familias que siempre han estado luchando por sus intereses, pero más en concreto unas tres de los más poderosos de México, y están usando, prácticamente comprando, esta clase de jueces corruptos para que estorben, primero, la gran inversión que ellos tenían en el lago de Texcoco, y luego para impedir que se haga, porque ellos tienen esperanza en el fondo de que algo falle, Andrés Manuel, algo falle para que ellos vuelvan otra vez a la carga, como si no hubiera pasado nada, como si esta transformación que hemos exigido por millones fuera una raya en el agua. A eso están apostando. ¿Cómo se convocó esta marcha? ¿Fue por internet, Alejandro Solalinde? ¿Fue por internet? Yo la apoyé porque siempre, pues, soy entusiasta para lo que me parece justo, la convoqué. Y hoy en la mañana estuve también frente a la Suprema Corte, pero vi que no había mucha organización, pregunté, me dijeron que iba a posponerse para la tarde, aunque algunos sí fueron a la Cámara de Diputados, sí fueron, y bueno, pero estamos en eso. Yo voy a seguir apoyando, porque me parece justo que los jueces corruptos entiendan que México está cambiando y que ya no es posible que ellos sigan actuando como si estuvieran los gobiernos anteriores. Claro. ¿Qué es lo que en lo inmediato se debería hacer, Alejandro Solalinde? ¿Cambios legislativos, medidas ejemplares de castigo? ¿Qué hacer? Yo creo que más que castigo, es pararle su aparatito, pararle su inercia, y que el legislativo nos ayude, nos auxilie. El Ejecutivo puede hacer poco, pero también podría, sin embargo el legislativo, aquí es trabajo legislativo, es aquí donde tienen que legislar para que esto no esté. Y desde luego que haya una investigación exhaustiva sobre estos jueces corruptos que siempre han amparado a los que hoy se han mostrado como los más corruptos, sobre todo del sexenio anterior. Y para que esto ya no siga sucediendo, es una vergüenza que el gobierno trate de hacer justicia y quien garantice la impunidad sean estos jueces corruptos. Bueno, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo, Alejandro. Te agradecemos esta oportunidad de tener tu punto de vista sobre esta marcha contra la corrupción de jueces y el Poder Judicial. Sí, ojalá que más personas se sumen, que sea un clamor nacional. Bien, estaremos atentos y sabes que los micrófonos de Radio Centro están abiertos para difundir todo este tipo de información. Gracias, Alejandro Soledad. Gracias a ti, Julio. Un abrazo.